Y aquí estamos esperando a banda la fascinante que llega al escenario del segundo, segundo aniversario de la Virgen, la Virgen del Cerrito, aquí en Sicurán, Michoacán. Radio La Más Regona Mex, Revista Prestigio Musical, presente en los mejores eventos que hoy tenemos a banda la fascinante de Siragüey. Y aquí estamos en la sesión de fotografías, en lo que suben al escenario, en lo que pasa la presentación, banda la fascinante de Siragüey, Michoacán. Siendo porque ellos saben que la vida de campo es la más hermosa. Qué bonita es la vida del rancho, se nos vino con gran emoción. Aunque no haya lujos ni intereses, como el rancho no hay comparación. Es decir, esta banda complace a toda su raza califejero. Pero qué bonita es la vida del rancho, se nos vino con gran emoción. Despierta, no estás soñando. Este es el momento de evolución máxima. Conmigo, siente la emoción. Orgullosamente, el buen Michoacán me dijo. ¡Manda fascinante! ¡Muchacha! ¡Ah! ¡De resumen las fascinantes muchachas! ¡Wuah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.